La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar, los bellos de la amistad, haciendo ruido en los salones, la secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar, los bellos de la amistad, y empiecen calificaciones, empiecen calificaciones. Ya me urgí a salir de la clase del profesor Mitogondria, cada vez que he platicado sobre sus hazañas juveniles me queda claro el concepto de tortura. Ay, pero las torturas son bonitas, sobre todo cuando son chiquitas y caben en un vaso. Esas son tortugas. Ah, perdón. Hoy es el gran día. ¿Trajeron sus libros para la firma de autógrafos? Pues generalmente traemos libros, pero ¿quién va a dar autógrafos? El profesor Mitogondria, Isla. Yo nunca traigo libros, y si hoy los traje, ya los perdí. ¿Ya se les olvidó? Hoy viene el escritor más famoso de todos los tiempos. Es el genio que ha escrito El Señor de los Tornillos, La Guerra de las Axilas, y la trilogía del Reino de lo Inanimado, ¿se acuerdan? No, ya te dije que no me acuerdo dónde dejé mis libros. Yo solo leí el primer libro de El Reino de lo Inanimado, cuando comienza la guerra de las televisiones por apoderarse de las mentes humanas. Es verdad que está buenísimo. Es un genio. A mí a un facal es un genio. Sí, no, sí, sí. ¿De qué estamos hablando desde hace dos minutos, Monche? ¿De las tortugas? Bueno, Beto, ¿y por qué tanta fiesta por tu héroe? Es que vendrá a la seco. Irmará autógrafos y nos dará una sesión de consejos a los que queremos ser escritores como él. ¿No sabíamos que quería ser escritor? Bueno, esa es una de mis muchas facetas. Dicen que los escritores de comedia son las personas más felices del mundo. Ah, pues qué interesante. Lástima que a la misma hora yo tengo entrenamiento. Ángel y Clara se van a ver con cara de mensos como siempre. Y Monche va a ser Monche. ¿Y las tortugas cuando se mueren irán al cielo de las tortugas o al cielo de los peces? ¿Eh? Como quiera. Pero creo que no deberían de perder la oportunidad de conocer a un genio de verdad que ha ganado muchos premios y ha escrito cuatro libros. Pues seguro es un tetazo igual que tú. Bueno, pues yo voy por mis libros para que me los firme. Estoy emocionado de conocer a un genio de verdad. De seguras como yo. No puede ser tan diferente. Al fin alguien me comprenderá. El alumnado, quiero recordarles que a las diez de la mañana en punto recibiremos la visita de Danilo. Ah, Daniel. Digo, Damian. Sí, el escritor, pues. En el gimnasio firmará autógrafos y nos dará una pequeña plática sobre su trabajo. A ver si se les pega algo. Como les decía, vayan al gimnasio a las diez de la mañana y conozcan al vivo ejemplo de que estudiando se llega lejos. ¡Muy lejos! Pues, Beto estudia mucho, pero lo más lejos que ha llegado es cuando Roque le puso el pie y se fue de boca. Pues yo no he leído nada del héroe de Beto, pero vamos a conocerlo, ¿no? Pues, seguro es igual de nerd que Beto, pero vamos a conocerlo. El ángel le dijo que se cayera y no se cayó. ¡Hola, Lu! ¡Hola, Lu! ¡Hola, Lu! ¡Loco te está bien, Jenny! Monche, son como las abejas. Si no les haces caso, se van. ¿Dónde está Beto? A tiempo conseguí mis libros para que me los firme. ¿Y los de ustedes? ¿Tú crees que me quiera autografiar este cómic de Batman? Pues vámonos, que yo voy a empezar. Ya lo quise. ¡Buenos días, buenos días! Estamos muy orgullosos de recibir en esta escuela a uno de los jóvenes más brillantes y exitosos del mundo de la literatura. ¡Démosle un fuerte aplauso, Bob! ¡Damián Pacal! ¡Exacto! ¡Al joven fecal! ¿Qué pasa? ¡Qué dije! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Aplausos! ¿Y si es Damián? No, pues la versión de Genio 5.0 sí que mejoró la interfaz. Ya me confundí. ¿Es Neb o no es Neb? No me imaginaba a alguien mayor. Pero es joven e interesante. ¿Interesante? Ni tanto. Pero yo pensé que sería un genio normal. Ñoño, con lentes, morenito como yo. Pero no. Hola, chiquimuñecas. Se robó mi frase. Como en esa serie pirata de quinceañera. Además es chiqui baby, no chiquimuñeca. Por recibirme en su casa. ¡Ay, no! Si piensa que esta es nuestra casa, de seguro debe pensar que Miss Mago es nuestra mamá. Muy bien. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Damián, ¿traes algunos ejemplares de tu última novela autografiados para nosotros? ¡Qué huevos bien, señor director! Bueno, yo vine para acá para firmar autógrafo de alguno de mis libros. Pero antes podemos platicar un poco, ¿no? Hola, yo soy Dani. Oye, ¿en qué grupo cantas? No, Dani, yo no canto. Yo escribo. ¿Y sales de la tele? Una disculpa por los comentarios de mi bella compañera. No, digo, de la compa bella. No, digo, de Dani. Es que tiene un nivel de retención y análisis muy básico. Pero te quiero preguntar, ¿en qué te inspiraste para escribir tu obra, maestra, El Señor de los Tornillos? En un sueño en donde aparecían seres mágicos que habitaban en un reino que peligraba. La clave para mantener el equilibrio entre el bien y el mal era un tornillo de oro. ¿Y eres zurdo? No, escribo con la derecha. Ni en eso se parece a ti. También soy diestro. Pensaba que habías nacido en este país. Tengo una pregunta. ¿Cómo te diste cuenta de que tenías talento para escribir? Sí. Surgió como una necesidad para expresarme. Desde que aprendí a escribir, hacía poemas a los pájaros, a las jardines, a las vocales. ¿Y crees que si nos esforzamos, cualquiera de nosotros puede escribir de manera profesional? Todos tenemos ideas maravillosas, pero pocos las desarrollamos hasta el final. No entiendo nada de lo que dices. Pero esto fue yo, ¿verdad, Dani? ¿Verdad, Jenny? Este es un ejemplo de lo que pueden lograr si prestan atención a clases. Ahora, quienes quieran autógrafos, fórmense, pero están de mí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Beto, ¿no crees que es suficiente con que te firme uno? ¿Tú crees que voy a desperdiciar esta oportunidad? De hecho, hasta le pediré que firme mi camisa. Pues a mí no me acaba de convencer este escritor suelo. Es muy presumido, ¿no? Pero sí me firmas mi libro. ¿Qué haces, Beto? ¿No deberías de estar construyendo un monumento para tu héroe? Aquí está. ¿Alucino o alguien que conozco quiere parecerse a otro alguien que conozco que escribe libros y que acabo de conocerte? ¡Alucina! Beto. Si mientes, no ves bien. Acabo de ver a un Beto, pero sin lo Beto. Este no se veía teto. Monche, al que viste es a nuestro amigo Beto. Teto y nerd. Con versión Damián 5.0. Mejor vamos por él antes de que se mate sin sus lentes. O mute en otra cosa. Jenny, ¿podemos ir a la cafetería por algo de comer? Bueno, déjame. Dani, vamos a comer cuando ese escritor se dé cuenta que soy el amor de su vida y que no puede vivir sin mí. Y para eso, solo necesita verme. Ya estuvo que ya no comí hoy. Si quieres popular, Damián. Bueno, yo sé que tú no me conoces, pero quiero decirte que tengo el promedio más alto de toda la secu y me da mucho gusto conocer a otra cabeza brillante. Claro que tengo una cabeza brillante, pero de tanto gel que me pongo. Con permiso. Con permiso. Aquí estás. Oye, ¿y qué se siente ser un genio reconocido? ¿Has pensado que tus libros pueden hacerse películas? Odio a las personas populares. Bueno, en realidad también a las impopulares. ¿Y qué se siente ser un genio reconocido? ¿Y qué se siente ser un genio reconocido? ¿Y qué se siente ser un genio reconocido?